Los favoritos, shortcuts a internet, manejo rápido de las fotografías y shortcuts dentro de las aplicaciones del mismo teléfono. Adicional a eso, de esos cinco, tengo estos cuatro acá atrás, abajo, donde yo tengo el teclado del teléfono, directo, tengo el manejo de la multimedia, que ya es directo, o sea, es ver de una vez acceso y con el acceso a YouTube con un solo clic. De acá, en el tercero, en el tercero de abajo, está toda la maneja de la data. Tus mini mensajes, tus mails, tú puedes tener, si tienes mail de Gmail, el del trabajo, el de Hotmail, todos los mails que tú quieras, los puedes poner ahí y te van a llegar. Ahí está la maneja de la data, solo con un touch, o sea, es muy simple llegar. Y el buscador, más el manejador de música, que es el Walkman, o sea, el manejador ahí de, a un clic nomás lo tienes de una vez. Dame un segundo, vamos para atrás. Las fotografías, te voy a hacer un ejemplo de la fotografía. Bueno, el manejo de la foto es como lo tienes con PlayNow, pero vamos a tomar, a ver, con una foto, esto te voy a mostrar los 12.1 megapíxeles. Vamos a buscar una foto que haya que hago. El problema muchas veces de las fotos no es la cámara sin el fotógrafo. ¿Sí o no? Muy cierto. Entonces, ahí yo tengo, estaba grabando los videos de ellos, pero, vamos a ver, que fotos, para hacerte la demostración de esto. ¿Qué procesador tiene? El procesador en sí, ya lo respondieron ahora, es multitask, pero no sé exactamente el número. Ah, es en el O. West, en el O. West. Si lo portativo es multitask. Ok. De verdad, primero le puedo mostrar esto, bueno, se lo puedo mostrar que en teléfono 1. ¿Cómo, cómo? Para ello, eh. Déjame ver, yo miro, si hay otra foto. Ya, eso te la puedo contestar en 5 minutos, esa pregunta. Mira, por ejemplo ahí, ¿me ven ahí? Yo estoy por ahí atrás, ¿cierto? Sí. Vamos a ver. ¿Está viendo? ¿Lo viste? Pues mírame acá Ahí ya influye mucho la parte del mismo televisor Bueno, mira como se ven los detalles allá abajo Estamos ampliando una porción mínima de la foto Ya con fotos, o sea, si te muestro fotos que he tomado por decirte algo, déjame verlo Mira esta foto Es como era una acción Es una super cámara Video, por primera vez el video, un teléfono celular tiene buen audio O sea, nunca, yo te lo digo porque eres uno de mis mayores issues Porque no hay un teléfono celular que grabe buen audio Estoy encajonado Cierto Lo vamos a hacer Hacemos la prueba así que doy una vez Es impresionante cuando tú tienes el teléfono Ah bueno, esa es la otra, los manejos de la cámara El obturador El obturador Fácil cambio de foto a video El playback y el zoom Es una cámara Si tú lo miras así Es una cámara completa Vamos a hacer el audio Me gustaría verlo para que... Vamos a hacer un video Ah bueno, las funciones Vamos a hacer un paseíto antes del video Portrait, Landscape, Landscape de noche, movimiento, toma fotos a documentos, porta retrato de noche y playa Normal Aquí Vamos a ver cuidado ¿Lo está grabando? Sí Mira lo que va a hacer Va a tomar la foto en el centro, ok? Y ya no vuelve a tocar el obturador ¿Ven el cuadro verde? Sí Yo me voy a desplazar a la derecha Si toco el obturador se va a poner verdecito Va a tomar la foto Ahí la tomo Me sigo desplazando para la derecha, perdón Y ahí vuelve y la toma Solo Eso está súper grande Eso está buenísimo Y vamos a verla, me la muestra ahí Obviamente Cuando yo la hago Obviamente Si tú quieres tomar un paisaje Yo tengo una foto ayer desde el hotel Oh dios Vamos a verla, cómo quedó la foto Playback ¿Dónde estaba? Es en la estrella Ah, también lo podemos pasar así Como a la gente le gusta con los deditos No es por nada, pero... Sí, ya sabemos por qué la gente lo gusta De esa forma Vamos, iba para el otro lado No hay que mencionarlo a Boki No, no, para qué Y la 31 y la 32 Que se hizo mi foto Que se hizo mi foto No, ya tengo un novia que me tiene... Vamos, vamos a hacer una cosa Vamos a tomarla de nuevo con un fondo...